Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos súper felices de estar platicando con este humano nacido en el DF, escritor, poeta, narrador, comunicólogo, activista, un explorador de nacimiento, migrante, poeta, Carlos José Pérez Sámano. ¡Qué onda, Carlos! Hola, Ramiro. Muchísimas gracias. ¡Qué gusto estar platicando! ¿Cómo te encuentras? Estamos hablando en esta vía, tú estás en Filadelfia en este momento. Sí, Filipe. ¿Cómo es la vida mexa, mexa, inmigrante, invasión en Filadelfia en este momento? Bien, pues fíjate que nunca me hubiera imaginado que terminaría viviendo en Estados Unidos. No sé todavía si quiero quedarme a vivir aquí más tiempo, pero hoy me llegó mi visa de trabajo, entonces por lo pronto tengo un año más de estar aquí. pero el cómo llegué fue un poquito, fue muy improvisado, fue muy, yo suelo tomar decisiones como medio salvajes y me vine por una chava, o sea, me enamoré de Jessica y me dijo un día, me habló por teléfono, yo vivía antes en la colonia Cuauhtémoc, atrás de la Diana Cazadora, y me acuerdo que iba caminando en Reforma y me dice, oye, me acaban de ofrecer una beca para estudiar mi doctorado en Filadelfia. ¿Cómo ves? ¿Quieres venir a vivir conmigo? Y yo, sí, a huevo. En la misma llamada y ya a partir de ahí fue como vender todo, regalar todo, le pasé las cosas que tenía en mi departamento, se las regalé a mis amigos, así iban por el refri, la lavadora, todo, y me vine manejando, bueno, nos venimos manejando Jessica, Aira, que era una perrita que teníamos, y yo, durante 10 días, desde la Ciudad de México hasta Filadelfia, en un road trip ahí medio locochón. ¡Guau! ¿Qué estabas haciendo en ese momento, antes de partir? Te digo que viví ahí en Río Atoyac, número 25, que por cierto es una historia muy chistosa, porque cuando yo viví en África, estaba leyendo un día un libro de Julio Cortázar, que cuenta una historia de un asesinato, una señora que mata a sus hijos, y está basado en una noticia real que pasó en la Ciudad de México, exactamente enfrente de donde yo vivía. O sea, te cuentas que la noticia, el cuento de Julio Cortázar, empieza con Río Atoyac, número 26, Colonia Cuauhtémoc. Y yo vivía en Río Atoyac, 25. Entonces, yo vivía en ese departamento, y organizaba talleres de escritura creativa, y tenía una iguana. A eso me dedicaba. Ahorita mencionaste África, en ese, y bueno, creo que mucho de tu drive, ¿no? Como creador o como cambiador de realidades, está conectado, y corrígeme si no, a ese viaje de África. O sea, ¿cómo vas ahorita sorteando esa intención tuya de cambiar por medio de la escritura, de la creatividad, de la observación? Sobre todo en este momento, ya tenemos un año sumidos en esto. Es más, cuando empezó la pandemia, a mí se me ocurrió hacer videos en Facebook, en vivo todos los días a las 6 de la tarde, en donde leía pedazos de mis libros, ¿no? Leía del libro de África, o leía del libro de cuentos, o leía un poco de mi poesía, y la gente se conectaba, así, muy religiosamente, diario a las 6. Y llegó un punto en el que dije, bueno, si sigo haciendo estos videos, me voy a, o sea, me voy a acabar todos los libros, los leí, y empecé a dar consejos. Y después dije, bueno, si la gente quiere ver estos consejos, de manera como más, este, o sea, tenerlos en algún lugar, voy a aprovechar que tengo Instagram para dejarlos ahí. Y entonces empecé a dar consejos para escribir a través de Instagram, y también la gente ya, este, se conecta para ver cómo, no sé, cómo escribir una novela, cómo escribir un poema, cómo hacer activismo social a partir de la escritura, etcétera. Quedémonos en precisamente eso último que acabas de decir. Ajá. Hacer activismo social, a partir de la escritura. Sí. ¿Dónde empieza eso? ¿Dónde empezamos a hacer eso? Es difícil de poner como un punto exacto en dónde empieza. Yo tengo una historia que siempre cuento, que cuando empecé a aprender a caminar, me salí de la casa de mis papás y me fui a caminar por la calle, a media calle, de verdad, me encontraron como media hora después, como tres cuadras más allá de mi casa, ¿no? Y obviamente mi mamá estaba muy preocupada, todo el mundo estaba muy asustado porque ser un bebé de, no sé, un año, a lo mejor un año y medio, y para mí era como, dicen que me encontraron literal así, caminando, sin estar asustado, sin tener como miedo ni nada. Y creo que hace ratito tú me dio mucha risa cómo me presentaste porque había muchas cosas por ahí, pero el explorar creo que nos hace siempre estar vulnerables. O sea, si queremos descubrir cosas nuevas, si queremos expandir nuestra forma de pensar, nuestras conexiones con la naturaleza, con los demás, si queremos, digamos que, yo ya no creo tanto en estas ideas como de progreso y de desarrollo, pero digamos que, de alguna forma, el transformarnos, ¿no? Si queremos cambiar de alguna manera, pues tenemos que tomar riesgos y tenemos que alejarnos de lo que ya está muy establecido, de lo que ya conocemos, de lo que tenemos como seguro, ¿no? Y creo que cuando uno empieza a hacer cierta exploración aplica en varios sentidos. Uno, mientras más te conoces tú, más conoces a los demás. Mientras más conoces a los demás, más te conoces a ti mismo, ¿no? Tengo un amigo que me ha editado dos libros que me decía que nos conocemos más a nosotros mismos cuando platicamos, que cuando hacemos reflexiones e introspección. Porque muchas veces estamos pensando en el momento en el que estamos diciendo las cosas. Y creo que para mí la parte del activismo social empieza mucho a través de la formación que yo tuve. Yo estudié en un colegio religioso, en un colegio católico, estudié con los maristas en Toluca. Sí, yo también. ¿Han entrado? ¿Eres hijo de Champañat? Salud. Hijo de Champañat, sí. Salud por mar. Salud. Salud. Entonces, pues tú sabes que los maristas tienen estos valores del servicio, de la humildad, del darte a los demás. Y yo toda la vida pertenecí a las cuestiones de los movimientos juveniles. Me iba de campamentos, me iba de misiones, me iba a la sierra. Y eso creo que me marcó mucho. el tener un contacto con una realidad diferente a la mía no solo me hizo darme cuenta del privilegio que tenía, el privilegio de haber nacido en la ciudad, el privilegio de tener una familia de alguna forma como muy integrada, el privilegio de ser hombre, el privilegio de mi color de piel. O sea, como muchas cosas que me hacían verme que de verdad como que no sé, como que a mí me acuerdo muy claro que todo el tiempo yo decía ¿por qué vengo de misiones? ¿qué estoy haciendo aquí? ¿realmente les voy a ayudar? ¿realmente quieren mi ayuda? ¿realmente estoy transformando algo? ¿o es nada más como para sentirme el niño chingón que va y ayuda y se siente bien y luego regresa a su casa y no hace nada? O sea, como que la pregunta siempre estuvo ahí, una pregunta de ¿a dónde pertenezco? ¿quién soy? ¿quién soy en función de los demás? ¿no? El decir, bueno, llego aquí a la casa de una señora que está metida en la comunidad de campamento en Barrancas en la Sierra de Durango y me recibe como si me conociera y como si me quisiera y me da de comer y de vivir y me pone una cama para que yo viva ahí. ¿por qué? Y creo que el activismo muchas veces se entiende desde una idea de ¿qué puedo hacer yo para ayudar a los demás o para cambiar al mundo? Y en realidad creo que cuando uno lo empiezas a hacer cosas te das cuenta que en realidad es como la pregunta es al revés es como ¿qué cosas de la realidad me han motivado a mí para no quedarme tranquilo sin hacer algo? A mí me pasa mucho que la gente me pregunta es que ¿por qué haces trabajo con comunidades o con poblaciones vulnerables o lo que sea? Y mi respuesta es como es que no puedo no hacerlo no me no me imagino mi vida sin estar en contacto con unas realidades que son como muy 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 apremiantes que están ahí que te gritan ¿no? Este acabo de conocer hace poquito una persona que trabaja con presos yo nunca he trabajado con presos bueno trabajé con presos una vez cuando viví en la sierra de Durango pero ella les enseña a escribir a las personas que están en la cárcel y este y a mí me parece fenomenal el cómo siempre va a haber siempre va a haber alguien que sea diferente a nosotros y que nos haga como cuestionarnos quiénes somos ¿no? ahorita creo que un tristemente un pensamiento que está encontrando raíces muy profundas tanto en México como en cualquier otro país o cualquier otro lugar creo que estamos entrando a una etapa de cuestionarnos mucho quiénes somos a partir de las identidades que nos han impuesto ¿no? entonces digo tristemente porque muchas personas se han ido por entendernos en una relación entre lo que no soy yo está mal y entonces podemos utilizar el color de la piel podemos utilizar la identidad de género podemos utilizar las identidades de donde nacimos y entonces decir esto no soy yo y entonces lo rechazo y esto no soy yo y entonces está mal y esto no soy yo y por eso tenemos estos gobiernos que se están aprovechando muy cabrón de esto y que están polarizando a la gente o eres tal o eres tal o eres rico o eres pobre o eres fifí o eres chairo o eres blanco o eres negro o eres cis o eres trans y entonces nos están haciendo que nos sintamos que no pertenecemos y eso es un riesgo bien fuerte porque si te das cuenta que todo el discurso siempre es o esto o esto otro ¿qué pasa cuando nos sentimos que sí o sea yo nací en tal lugar con ciertas características con ciertas condiciones pero también me identifico y también me siento conectado humanamente con este otro y creo que de ahí viene un poquito como esta idea de que no no somos tan tan diferentes o sea sí somos muy diferentes pero esas diferencias de alguna forma nos pueden ayudar a a expandirnos a unirnos a conectarnos de alguna forma y entonces hacer contestando la pregunta me dio una vuelta muy larga pero ¿de qué manera hacer activismo social con la escritura? eso es algo que nunca he sabido responder porque nunca he pensado voy a escribir esto como una consigna como un himno como una este anatema o como un como un manifiesto nunca he pensado que mis palabras como tal tengan el peso de transformar ninguna realidad pero por otro lado sé que sí y sé que sé que el ser escritor tiene una responsabilidad muy grande porque creamos realidades y creamos realidades y formas de pensar que pueden ser muy riesgosas o pueden ser muy utópicas o muy esperanzadoras entonces es una gran responsabilidad decir ¿qué historia voy a contar? ¿desde qué punto de vista? ¿cuál va a ser la perspectiva narrativa que le voy a dar a mi personaje? ¿la de la víctima o la del abusador? ¿o la del la del la del viajero? ¿o la del migrante? ¿la del o sea son decisiones que a lo mejor no tienen mucho peso a nivel como ¿cómo te diría? como como técnico decir bueno la historia la va a contar Caperucita Roja o la va a contar el lobo bueno a nivel creación de realidades sí implica mucho quien cuenta la historia si la cuenta el lobo y el lobo te va a decir que bueno pues es que Caperucita Roja vino aquí y yo solo seguí mis instintos ¿no? o sea si escucháramos la historia desde el lobo a lo mejor entenderíamos por qué el lobo hizo lo que hizo y nos podríamos sentir incluso identificados con el lobo pero si contamos la historia desde Caperucita Roja vamos a entender que pues otra historia ¿no? entonces te digo yo nunca he pensado en que voy a escribir tal cosa para que se convierta en un o sea directamente que tenga un impacto social a lo mejor ha habido por ahí uno o dos cosas que han sido como muy específicas casi casi comisionadas por ejemplo me pidieron por parte de la ciudad de Filadelfia hicieron una campaña para se llamaba Fill The Walls with Hope entonces cuando empezó la pandemia le pidieron a varios escritores a varios artistas que hiciéramos cualquier tipo de expresión artística para motivar a la gente a que pues a que a sobrevivir a la pandemia ¿no? entonces yo escribí un poema exprofeso o sea como muy específico que se llama Tarde en Casa en donde hablo de cómo pues tenemos que mantener la esperanza que tenemos que ser responsables de nuestra existencia más que empezarnos a paniquear tenemos que cuidar nuestra salud o sea como que fue un poema muy específico para la situación de la pandemia y otra historia parecida fue un poema que me pidieron hay un canal de televisión aquí en Filadelfia que me dijo que si podía escribir un poema acerca de la comunidad mexicana en Filadelfia porque Filadelfia tiene una comunidad de migrantes muy grande entonces hicimos un segmento de una poesía que hablaba de cuáles son las condiciones de los migrantes en Estados Unidos fuera de eso yo no me siento escribir como ah voy a escribir algo que sea social ajá más bien de pronto es como están no sé acciones como muy simples que a lo mejor no tienen como mayor repercusión como no sé algún vecino que necesita alguien que le ayude a mudarse y entonces le presto mi coche y le ayudo a mudarse pero no es como eso no sale en los periódicos eso no se puede poner como ay el escritor está haciendo cosas sociales porque en realidad es más bien como una como una forma de relacionarte con el mundo el entender que no estamos aislados que no vivimos en competencia yo creo que a mí algo que me cambió mucho fue cuando entendí que como seres humanos nos nos han impuesto la idea de que necesitamos competir que necesitamos demostrarle al otro que somos mejores que él o que ella que tenemos que de alguna manera hacerlos a un lado y que si queremos crecer si queremos desarrollarnos si queremos algo lo que sea es a través de demostrar que los demás no cuentan y yo tomé un taller en la ciudad de Querétaro con un cuate que se llama Franz Limpens que es de cooperación y se llama Juegos Cooperativos y te enseñan que en realidad como seres humanos lo que más nos hace humanos es que aprendimos a ponernos de acuerdo a dialogar a platicar a entendernos a escucharnos a ponernos en los zapatos de los demás y sobre todo a darnos cuenta que nadie nos está haciendo daño que no tu vecino no te envidia tu amigo de la primaria si te está bulleando es porque tiene inseguridades que la persona que te dice cosas enojada es porque tuvo un mal día o porque tiene una situación difícil cuando entendemos que nadie nos está haciendo daño podemos como que empezar a darnos cuenta que nosotros tampoco tenemos que hacerle daño a alguien y creo que de ahí empieza un poquito una dinámica de decir bueno de qué manera entonces puedo colaborar compartir de qué manera me involucro de qué manera por ejemplo algo que me preguntan muchísimo es por qué mis libros siempre han estado gratis en internet todos los libros que publico además de que se venden desde el principio que empecé a publicar yo publiqué mi primer libro en el 2007 todos mis libros han estado disponibles en internet apenas surgió un tema con Fernanda Melchor de los PDFs y de la Pirateca y todo esto y yo para mí siempre ha sido como bueno cuál es mi intención al escribir si mi intención es compartir pues por qué no entonces compartirlo o sea el internet nos da la posibilidad de ahí está regalar cosas pero es muy diferente la idea de sacrificarte a la idea de compartir porque cuando tú sacrificas es como este esta idea de lo que yo he hecho por ti y el chantaje y el en cambio si tú das algo de manera perdón perdón ¿qué? entra el ego entra justo el ego y todo este trip que ya nos separa pues ajá pues entra entra en esto la idea de que quiero que me devuelvas lo que yo invertí y creo que muchas veces pasa eso que cuando entramos en la dinámica del competir nos damos cuenta que en realidad si te ayudo pero es porque estoy como buscando una ventaja o cosas así es saldo a favor es saldo a favor ajá que me parece muy tonto la verdad me parece como muy o sea todas estas las personas que manejan estos discursos como de no sé como de buscar siempre algún interés como por abajito del agua pues no sé han de vivir muy asustados yo creo que esa es la cosa claro porque vaya ellos van de la misma manera avanzando ¿sabes? como haciendo una lista de favores que tienen todavía que regresar y tal entonces todo va creando estos discursos viciosos sí 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 ahorita que hablamos todo esto y lo que mencionaste ahorita de las identidades impuestas ¿en qué momento tú regresémonos a no a este a este a este Carlos José que ya está creando y siendo completamente aware ¿no? teniendo el awareness de dónde está parado vámonos mucho atrás ¿en qué momento empezaron empezó el ruido que te hizo romper el cascarón de esa identidad que se te fue impuesta? ay no sé yo creo que ¿escribías de morrito? o sea en tu familia lo premiaban ¿dónde empezó eso? hay un poeta de mi familia que se llama Alberto Quintero Álvarez que fue fue un poeta muy bueno muy poco conocido y es como de los híjole yo creo que de los 20 o algo así pero es como tío de mi abuela o algo así o sea como muy 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 lejano mi familia no hay mucho artista en mi familia de hecho mi papá por ejemplo es ingeniero industrial mi mamá es maestra ahorita que tú me platicabas que tu papá es contador y tu mamá maestra algo parecido ¿no? mi papá ingeniero industrial siempre estuvo trabajando en una empresa mi mamá maestra tengo un tío que es pintor Francisco Pérez muralista pero yo creo que ha habido muchos momentos uno de los más fuertes es justamente lo que decía hace ratito cuando yo empecé a salir de mi casa y quedarme en casas de las personas en el campo yo fui a muchas misiones a muchísimas desde que empecé como a los 13 14 años me iba a la sierra de empecé yéndome a la sierra gorda de Querétaro a ¿cómo se llama? a Huacatlán iba a un pueblo que se llama Derramadero y luego después me fui a la sierra de Durango en la sierra de Durango estuve con los lazayistas un año tiempo completo de voluntariado y después me fui con estuve trabajando en Libero organizando este tipo de cosas como de pastoral y de cosas como de impacto social y nos íbamos a la a la sierra Zongolica bueno a la parte de Veracruz del sur al Tatahuicapan por donde está Catemaco y los Tuxtlas y todo eso y ahí nos metíamos y lo padre de la sierra algo que yo siempre trato como de contar ahorita que estoy acá en Estados Unidos es que la sierra no es hay una me cuesta mucho trabajo traducir la sierra al inglés porque los gringos dicen the mountains pero the mountains puede ser cualquier otro lugar en México donde hay montañas y the mountains no es la sierra la sierra es hay un escritor que no me acuerdo cómo se llama que decía que la sierra eran las olas de la tierra o sea es como es como un mar de montañas y si has ido alguna vez a Ezequiel Montes o a la 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 huasteca potosina o la huasteca hidalguense o lo que sea cuando te empiezas a meter a la sierra y que vas dale 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 o incluso en Oaxaca en Tehuantepec o lo que sea el nudo mixteco uno empieza a meterse y mientras más te metes más montañas y más montañas y más montañas y más montañas y de pronto uno llega un punto en donde te sientes al mismo tiempo perdido y profundamente encontrado o sea yo creo que por ahí va un poquito el momento en el que empiezo a cuestionarme quién soy yo y quién es el otro es como cuando te desconectas de todo lo que conoces y cuando estás vamos a decirlo perdido en la sierra pero también estás ahí tú y tienes como un como una noción de ti mismo como como ser no como persona no como humano sino como ser y que a lo mejor suena muy abstracto y muy espiritual pero es como como una cuestión muy de centrarte decir bueno no sé en dónde estoy pero estoy aquí no estoy perdido pero estoy aquí y creo que ahí empieza un poco el cuestionar pues el de dónde viene uno cuáles son las características de las condiciones de dónde de dónde uno se está desplazando ¿no? este el otro día en otra entrevista les platicaba que es muy curioso como dependiendo de cuánto de cuánto dinero tienes te consideran expat ¿no? la gente que que se va de expats que son como los diplomáticos o los empresarios o la gente que trabaja en una compañía transnacional son expats ¿no? pero la gente que es como you already made it you're out ¿no? como que ya la armaste ya te fuiste sí sí y le llaman talento y le llaman no sé este internacional es gente internacional o lo que tú quieras ¿no? pero alguien que hace exactamente lo mismo pero que no pertenece al sistema de de aprobación de lo que decíamos de las identidades impuestas entonces es migrante entonces es invasor entonces es el güey que no no fue invitado no fue recibido ¿no? hay ahí es donde yo digo que las palabras sí tienen mucho peso ¿cuál es la diferencia entre un migrante y un expatriado? ¿cuál es la diferencia entre un embajador cultural y alguien que no se ha sabido adaptar a un lugar en donde no se siente bienvenido ¿no? o sea a lo mejor los dos están tratando de dar a conocer su cultura pero uno no va a ser recibida porque está mal porque no entra porque no es aceptado y el otro es recibido porque tiene un sistema de ay bueno qué bonito ¿no? o sea y a mí me pasa eso yo me siento muy privilegiado porque cuando digo que hablo español todo el mundo wow y de pronto yo digo oye el güey que te está mucha gente con la que tú convives todos los días también habla español y a esos güeyes no les aplaudes y a ellos no te parece fenomenal a ellos te parece fenomenal que te hablen en inglés y te parece chingón que un güey por ser más morenito te está hablando en inglés es oh you speak so good your english is perfect es como entonces tenemos muchas 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 como etiquetas barreras fronteras muchos límites que nos hemos impuesto socialmente y que pues para quitarlo no sé hace falta dislocarnos a mí me gusta la palabra dislocación porque no sé si en algún momento jugando americano o fútbol o lo que sea te han dislocado un dedo la dislocación duele no muchas veces los académicos hablan del concepto de dislocación pero yo no sé si se han dislocado algo este pero cuando un hueso se disloca no es nada más un movimiento así sutil y suave sino que implica dolor e implica un reacomodo y esos reacomodos son los que a veces pues la vida te da un putazo un madrazo y te hace cambiar la perspectiva cuando a la gente se le enferma y se le muere el ser más querido o cuando esas experiencias de vida son las que de pronto muy dolorosas pero también muy enriquecedoras y a veces las provocamos nosotros a veces uno decide me voy a ir a vivir a tal lugar me voy a ir a meter a tal a tal condición me voy a ir a platicar con tal desconocido o a veces la misma vida te pone en situaciones inesperadas que puedes aprovechar claro ahorita en este en este momento en donde estás tú como te sientes en este en este tiempo que has estado supongo en un en un en un espacio que lo veo muy colorido no muy bonito lo que te rodea la máquina y mucho arte rodeándote pero en donde en donde estás te voy a contestar con lo primero que se me ocurrió cuando me dijiste en donde estás lo primerito que me vino a la mente fue te abrazo güey el haber terminado con Jessica me dislocó me no me lo esperaba fue una fue una cuestión un poco un poco súbita y un poco inesperado o sea bueno no un poco muy inesperado pero también siento que ya no no estoy en una posición en donde ahorita mi reacción a lo que me está pasando sea volverme a ir a escapar a buscar otros lugares por eso sigo aquí o sea ahorita estoy trabajando para un museo el museo de la Universidad de Pensilvania que es un museo de arqueología y antropología voy a ser el primer artista en residencia y se me hace la verdad muy muy chingón que pues que le estén apostando a mi trabajo para nombrar el primer artista en residencia del museo pero pues también es un chorro de responsabilidad ¿no? y lo que me cuestiona es decir a ver yo llegué a Filadelfia siguiendo como un plan de vida de pareja estando aquí decido meterme a estudiar dos maestrías una en escritura creativa otra en editorial y me he empezado a hacer amistades y cuates y amigas y todo en el mundo de la escritura y si veo yo que por ejemplo Estados Unidos hay mucho más opciones y mucho más posibilidades para dedicarse a la escritura de manera profesional o sea te toman como más en serio como escritor no hay tanto este ¿cómo te diré? como que en México de pronto si dices que eres escritor la gente dice no mames que chingón a ver platícame más o sea como que en México todavía vemos al escritor un poquito como que todavía lo vemos un poco lejano ¿no? y entonces a mí me pasaba en la Ciudad de México que obviamente era mi speech para ligarme chavas ¿no? que sea no soy escritor y ahorita aquí es como la gente dice sí exacto este y aquí es más como como un trabajo como una chamba como un oficio como un oficio ¿no? entonces de alguna manera a nivel profesional creo que he encontrado mucho más posibilidades aquí en Estados Unidos pero también me pasa que todo está como muy enfocado al justamente a lo que decíamos a las ideas que tienen de ti entonces me invitaron a participar en una antología que se llama Who Will Speak for America ¿quién va a hablar por a nombre de Estados Unidos? del Temple University Press ajá sí sí y hazte cuenta que esa antología está chida porque comparto con autores bastante bastante buenos está Carmen María Machado está Jericho Brown está Gansier están hay como artistas muy consagrados que están en esa antología y de pronto a mí me saca mucho de onda que me invitan a los como dos meses de haber llegado aquí ¿no? y entonces lo primero que les digo es me estás preguntando ¿quién va a hablar por América? y para mí América no es Estados Unidos yo nunca pensé en Estados Unidos como América yo siempre pensé en América como América un continente ¿no? y entonces mi ensayo fue justamente decirles América son 36 países 38 países ¿no? dependiendo si cuentas por ahí algunos lugares pero lo que tú entiendes por América amigo gringo que te respeto y te quiero y te valoro pero pues no es lo mismo que yo entiendo por América para ti América es tu país tu idea de 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 ser el lugar más chingón en donde todo el mundo quiere venir ¿no? porque los gringos sí se la creen muy cabrón de que everybody's welcome o sea aquí no importa cómo pienses no importa cómo seas aquí vas a encontrar tu lugar y de pronto decir no ya llevo X tiempo y aún así no me convence tu idea de tu propio lugar ¿no? y en África me pasaba lo contrario yo llegué a África y yo dije ah pues de aquí soy este es mi lugar y a lo mejor me sentía muy conquistador y muy white colonial muy 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 este como violento y todo eso pero en ese momento yo me sentía como qué chingón ya llegué a mi tierra que es África entonces juega mucho a nivel geográfico juega mucho las identidades que también se tiene la propia gente de su lugar los kenianos dicen no kenia es el pinche mejor país del mundo en su manera de pensar los mexicanos creemos que México es el lugar más chingón por X o Y razones y cada persona en el mundo dice no hombre este lugar es el lugar más bonito el más tiene las cosas porque también yo creo que nos acostumbramos y nos vamos haciendo de modos y yo lo pienso en una casa cuando uno está en una casa te acomodas mueves muebles pones la lámpara pones la ventana y las plantitas y vas acomodando las cosas hasta que ya te acomodaste y entonces pues obviamente cuando alguien ya está establecido en una casa va a decir que esa casa está muy buena y si esa persona la mueve a otra casa va a decir que esa casa pues no la acomoda entonces yo creo que viajar viajar es una de las cosas que te disloca que te mueve que te hace como repensarte y repensar a los demás yo por ejemplo era súper antigringo yo le decía a Jessica le digo es que ¿cómo fue que me fui a enamorar del enemigo? porque se me se me hacían los gringos se me hacían esta idea como de materialistas egoístas bien planos de la cabeza o sea como muy muy superficiales etcétera y hasta que no empecé a relacionarme con los americanos con los gringos con los yo les sigo diciendo gringos aunque porque la palabra estadounidense es como muy mexicana este decirles gringos ¿no? y entonces decirles eres gringo pero no por ser gringo está mal ¿no? el gringo es la forma en la que yo te digo a ti porque cuando tú dices americano yo también soy americano y también el cuate de salvador y el cubano bueno hasta que no me empecé a llevar con gringos y conocerlos y escucharlos y hacerme amigo de ellos y hacerme pareja de ellos y lo que sea dije ah los gringos son chidos también son seres humanos no son zombies no son no son no viven en el mundo de Disneylandia ni de Las Vegas ¿no? y ese tipo de cambios en donde hasta que no experimentas al otro de manera honesta profunda directa es donde te das cuenta que todos tus prejuicios valen madre o sea yo como me lo imagino es como cuando estaba viviendo en Tanzania neta me fui con un racismo que no me imaginaba o sea como mexicanos decimos no ¿cuál racismo? o sea al contrario yo tengo mis amigos morenitos no sé o sea nos contamos unas historias bien cabronas de decir no no soy racista pero estando allá te das cuenta que sí eres muy racista y eres muy prejuicioso y tienes un chingo de ideas que que no están de acuerdo con el contexto en donde estás ahora y bueno lo mismo ahora que estoy acá en Estados Unidos y me pasa con los gringos que de pronto me dicen ay es que hablas muy bien inglés para ser mexicano y es como chingado o sea que mis amigos de México me dicen que hablo muy mal inglés y al final me vale madre si hablo muy bien inglés o muy mal inglés o muy mal suajili o muy buen suajil o muy buen español o muy mal español no a mi familia toda la vida le ha molestado que yo diga groserías y mi mi única defensa es que hay palabras y no hay palabras buenas o malas hay palabras para mí es muy diferente decir mucho a decir un chingo claramente un chingo es un chingo y es mucho más que mucho entonces es un chingo ajá entonces yo creo que cuando empezamos a explorar lenguajes a explorar territorios a explorar la cultura no como una cuestión que ya existe sino una cuestión que estamos experimentando creo que eso es lo que nos hace falta mucho es dejarnos de pensar la cultura y dejarnos de pensar como seres humanos como algo que ya se dijo que ya se estableció que ya se se impuso sino como algo que estamos todo el tiempo viviendo experimentando intentando accidentando creando expandiendo expandiendo mucho expandiendo pero también de pronto este contrayendo y como retriving como aprendiendo aprendiendo retratando reconstruyendo hay una persona que Alvin Toffler Alvin Toffler dice esta frase que me encanta que es algo así como los analfabetas del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer y escribir sino aquellos que no estén dispuestos a reaprender a resignificar su intención de vida y creo que justo eso es porque eso tiene mucho que ver con lo impuesto con lo que nos nos programan para seguir que mucho tiene que ver con la educación que entiendo que tú y yo podemos coincidir con este con que bueno cuando vas a una a una educación marista y sin agraviar a nadie pero ubicas que hay un sistema muy bien impuesto ahí que le funciona a un sistema mucho mayor y pues tienes que ir rompiendo como alcachofo como cebolla hay que ir rompiendo todos los leyes necesarios para que te sientas para que seas tú para que seas libre y que de alguna manera como dices tú no podemos renunciar a esas raíces o sea no podemos negar que de ahí venimos creo que ese también puede ser un riesgo que de pronto perdamos el piso y perdamos la idea de decir bueno por decir algo ahorita está y qué bueno que está como muy estamos decidiendo como colectivo reaprender y reimaginar valores que ya no sean los patriarcales que ya no sean los coloniales que ya no sean los capitalistas y lo que sea entonces el imaginarnos nuevos valores el imaginarnos nuevas formas de relacionarnos es muy valioso pero hay también un gran riesgo de olvidar que eso nos hizo ser lo que somos ahora de decir ese capitalismo ese colonialismo y ese patriarcado de alguna forma nos trajo aquí a ser capaces de cuestionarnoslo es como como un niño que al ser adolescente dice te odio a sus papás no nunca quiero ser como tú y de pronto es como decir pues sí no vas no quieres ser como tu papá como tu mamá pero a los 20 25 30 40 años te vas a dar cuenta que tienes mucho de tus papás claro claro o decir este no sé odio no sé el lugar en donde nací odio las condiciones en donde fui criado en las condiciones en donde fui educado y de pronto decir está bien cámbialas muévelas transfórmalas pero tampoco se te olvide que vienes de ahí tampoco se te olvide que si no fuera por eso no hubiera sido capaz de cuestionarlo oye pues salud 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 hay una historia que me llama mucho la atención que es de Alejo Carpentier Alejo Carpentier es un escritor muy 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 chingón de Cuba que vivió en Francia y tiene como una historia musical él había estudiado musicología y tenía venía de una familia como muy 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 este no sé cómo decirla como como adoctrinada en los cánones artísticos de ese tiempo pero Alejo Carpentier se atreve para bien o para mal se atreve a contar la historia de la primera independencia de América y la primera independencia de América aunque les duela a los gringos no fue la de Estados Unidos fue la de Haití y la lidera un esclavo negro que creía en la magia que creía en los zombies que creía en las transformaciones de lo que es más allá de lo humano y se llama Macandal y la historia de Macandal es muy interesante porque todo este concepto que tenemos ahorita de los zombies que son lo que es humano que no es humano lo que es humano que te ataca que te lastima que te busca como agredir viene mucho mucho de como una percepción caribeña africana de de lo mágico y de lo incontrolable y del terror y de lo que no es humano o sea que que es humano y que no es humano yo tengo muchas historias de gente en África que vive con el pánico y el terror de que un día iban caminando en la vereda y así como ellos iban para allá venía para acá alguien que no conocían y a lo mejor la historia se termina ahí y para ti para mí es como a ver explícamelo otra vez tú vas caminando y apareció alguien que venía para acá y eso te da miedo lo que está muy cabrón es que ese tipo de apariciones ese tipo de manifestaciones para mucha gente saben que no era alguien que no era un humano que no era que el hecho de que no lo conocieran no era nada más como a lo mejor era alguien que no conozco y que pasó sino que saben que está como conectado con dimensiones que no pueden explicar porque lo chingón de la religión africana es que no es una religión y que no se puede explicar que nadie ha podido ponerle nombres conceptos nadie define qué es no sé las cuestiones como por eso se volvió como tan cabrón durante la colonia estos conceptos como de la magia y de el misterio porque no no se explican o sea cuáles son las fuerzas y las energías que mueven las cosas nadie lo sabe y los africanos viven no los africanos muchas de las personas que que de alguna manera entienden esas cosas las viven sin tenerlas que que definir entonces a lo que voy es que de pronto el terror el miedo lo que nos genera volvemos a lo que decíamos hace ratito lo que nos genera movernos muchas veces es lo más cercano lo más ahorita decías tú que que todos servimos a diferentes amos como diría Bob Dylan pero de pronto lo extraño lo que parece fuera de lo que podemos entender es lo que realmente nos mueve y entonces volviendo a la historia del reino de este mundo que es la novela de Carpentier él explica cómo Macandale era capaz de transformarse en murciélago o en gallina o en serpiente y que a pesar de que lo torturan y lo matan sigue viviendo en los demás y y de pronto entender que una historia de independencia donde todos los esclavos deciden que ya no quieren ser esclavos esa transformación de conciencia de decir hasta aquí llegó lo que yo puedo sacar de provecho del amo porque se nos ha vendido mucho la idea de que en esclavitud y en todas estas dinámicas de poder el que se beneficia es el que tiene el poder pero en realidad el que se beneficia también es el que el que de alguna forma a pesar de ser explotado también recibe cosas claro un beneficio las dinámicas de poder existen porque de alguna forma se se generan y a lo mejor está muy pendejo lo que estoy diciendo pero cualquier relación implica no solo las personas que forman parte de la relación sino lo que se genera entre ellas entonces no estoy diciendo que en relaciones abusivas o en relaciones violentas no se pueda o sea que la víctima no pueda escapar no estoy diciendo que ay pues tú eres culpable de lo que te ha pasado no pero sí creo que de alguna forma en cualquier relación hay mucha complejidad y hay mucha ¿cómo te diré? como que como que no es no es tan 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 simple el quién es el amo quién es el esclavo quién es el que sufre quién es el que es opresor de pronto cuando uno empieza a entender las dinámicas desde otra perspectiva y decir a ver si tú has sido sistemáticamente oprimido y en el momento en el que dejas de ser oprimido es porque encontraste que ya no necesitas ser oprimido que ya no quieres ser oprimido que ya no o la palabra emancipación o te das cuenta que había sido oprimido te das cuenta que aunque no lo sabías te habían oprimido sistemáticamente yo pensaba que así eran todas las esposas yo pensé que a todas las mujeres despegaban yo pensé que a todas las no sé personas indígenas les pagaban menos por su trabajo o cualquier cosa yo pensé que todos los migrantes tenían que entrar a través del desierto o cualquier forma en la que podamos entender que hay un momento en donde uno adquiere una perspectiva diferente de las cosas y darse cuenta que no es necesario vivir en esas dinámicas de poder que te están afectando y que te están afectando a veces sin darte cuenta entonces para mí revisar el reino de este mundo de Carpentier es bien interesante porque pues no es esta idea del héroe Miguel Hidalgo Washington Simón Bolívar José Martí que nos hemos creado de que es un güey que venía de la parte militar y de una formación intelectual y de ideas como muy no este güey era un esclavo y era un esclavo que creía en la magia o en la superstición y era un esclavo que desaparecía del momento cuando lo estaban lastimando y creo que de ahí la idea de los zombies la idea de lo que a mí lo que me llevaba la atención de los zombies es que el interés del zombie es como no solo acercarse a ti o sea es el otro que está buscándote y que te está buscando de manera de manera como too much como agresivo de pronto es como uno quiere ayudar uno quiere trascender uno quiere participar de las dinámicas sociales y que pasaría si de pronto te conviertes en eso que te da tanto valor para que la gente quiera como consumirte cuál será la dinámica desde el zombie como como ven al no zombie no sé no sé creo que lo ven como bueno es que depende como entendamos al zombie creo que ahorita vivimos lo que decías hace rato las polarizaciones a fuerza tienes que ser uno u otro creo que ahorita este tiempo que estamos viviendo nos ha hecho incluso todavía más poner en polos quién en dónde estás y cómo ves lo que estamos viviendo qué tanto te encierras qué tanto te cuidas qué tanto usas y sigues cierto tipo de reglas qué tanto y vivimos creo que en un momento en el que la información no no existe es muy difícil saber qué información real qué información no es real la oficialidad llama falso a lo que parece emergente y todo se cruza sabes todo es shady todo es como muy muy gris al final es como una caja de pandora en la que en la que uno necesita tener creo un bagaje una educación aprender que tienes que reeducarte que hay muchas cosas que son impuestas para poder pensar y pensar puta creo que es muy complicado porque tiene que ver con con poner en silencio muchas cosas con entenderte a ti y todo es un proceso todo es hasta un proceso terapéutico de una manera entonces creo que es difícil y si estamos en un momento de mucha prueba personal de cómo estamos viviéndolo y cómo estamos buscando la información y todavía conectando porque mucho tiene que ver con la desconexión de pronto parece que tenemos que desconectarnos para respetar y para cuidar y para demás y si siento que que estamos muy desconectados ya vivíamos un momento de mucha desconexión y eso se ha hecho mucho más grande y creo que ahí es donde tenemos que poner mucha atención para realmente escucharnos y más bien lograr conectarnos lograr seguir hablando lograr seguir escuchándonos lograr seguir conectándonos siendo humanos y tú y yo estamos hablando a través de esta pantalla pero puta tenemos que ahorita encontrar cómo vamos a trascender este momento porque no podemos vivir nada más en la digitalización de nuestra imagen en nuestra versión pixeleada de voz imagen y de todo no puede ser eso todo ¿sabes? sí 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 y para ti ¿cuáles son como las opciones? o sea ¿qué es lo que encuentras en tu experiencia que te vuelve como a reconectar? creo que mucho tiene que ver con cuestionar creo que hay que cuestionar y ser un poquito pragmáticos y confiar en el instinto de uno y aprender a que todavía tenemos que darle una cabida a la cuestión humana de vernos y de confiar en que hay que salir a la intemperie de que hay que conectar y no solamente vivir agazapados o en el miedo de lo que el algoritmo la imagen o la pantalla nos está diciendo porque ahorita creo que de un momento a otro no sé dime tú qué piensas de esto o sea creo que en el mismo en los mismos medios en los que no confiábamos en los mismos gobiernos en los que no votábamos en la misma bueno ya dije medios pero la misma televisión que no veíamos o radio que no escuchábamos y sobre todo en las mismas farmacéuticas que a veces ni siquiera consumíamos porque creo que ya estábamos tratando de comer diferente de no quizás consumir tanta aspirina y demás en eso mismo ahorita estamos depositando toda nuestra confianza y nos estamos completamente desconectando entonces creo que es un momento un poquito crítico en el que sí sí hay que respetar el espacio y el ambiente y la condición natural que nos está acechando pero creo que la desconexión humana no la podemos perder de ninguna manera sí 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 o sea creo que le diste al clavo en varias cosas uno fue como decías de de salir a la intemperie o sea a mí la naturaleza nos enseña muchas cosas y cuando cuando pensamos en la naturaleza no me refiero a los arbolitos y a lo verde y a la cuestión como tendemos a pensar la naturaleza como si fuera algo externo y cuando me refiero a la naturaleza es como nuestra naturaleza la naturaleza que nos hace como conectar con no hay no hay un no hay un momento entre lo que es exterior y lo que es interior no existe una puerta no existe un eso es como una narrativa que nos hemos querido meter a huevo cuando pensamos por ejemplo lo que decías tú ahorita de las farmacéuticas o el gobierno o los medios pues nosotros somos las farmacéuticas y nosotros somos los del gobierno nosotros somos los medios y a lo mejor no lo pensamos es mucho más fácil decir es que los medios pero yo soy escritor tú eres we are not zombies somos medios estamos estamos generando exacto y aún la señora que a lo mejor no no tiene un espacio de público o sea público donde puede generar cosas pero es la que le dice a la vecina que fue lo que pasó ayer en la noche que se escuchaban ruidos somos medios somos farmacéuticas somos gobiernos ¿no? o sea nosotros ajá nosotros tenemos que asumir que eso somos y que somos también naturaleza y que somos también esa bestialidad o sea creo que lo que nos hemos ahorita yo creo que nos ha nos ha hecho falta es darnos chance de tener un 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 como como momento de explosión o sea yo siento que viene un momento bien fuerte de creatividad y de va a haber va a haber va a haber como un caos bien bonito ¿no? una como explosión de de que la gente diga ya a la chingada la pandemia a la chingada las instituciones a la chingada todo vamos a me lo imagino como los años 20 en París ¿no? esta parte como de 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 la todas las corrientes artísticas que surgieron pero de excesos de caos de animarnos a dejarnos llevar por los instintos por el 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 momento en el que dices puta me pasé los límites que yo mismo creía que había controlado nos hace falta descontrol si nos hace falta realmente romper y decir a la chingada todo y entonces a la chingada todo resulta que ahí te encuentras exacto o sea que tan contenidos vivimos sabes todo el tiempo contenidos sin siquiera saber quién realmente somos quién cómo realmente sonamos o sea que tanto yo ahorita hablando contigo yo estoy consciente que estoy siendo una cierta persona de mi versión real para platicar contigo sabes pero como alcohólicos anónimos no solo por hoy trato de ser mejor que ayer y que antier y que hace unos meses solo en esa conciencia de ser menos versiones mías con personas o en situaciones sociales o de existencia para ser menos sabes y ser más yo y eso con la plática y con el pedo impuesto y el creo que lo impuesto como tú dices no es depositarlo en el otro y decir ya víctima pobre de mí sino asumirlo como también soy yo y desde ahí pues tengo que romperlo de alguna y incluso por ejemplo todas estas como opciones que tenemos ahorita de como de regresar a nosotros mismos también son bien riesgosas yo hago meditación un chingo yo me he metido un chingo como a self care y por eso tengo mi cremita que me pediste que quitarla del cuadro pero o sea me he metido muchísimo a decir voy a ser como esta persona que está como consciente de sí mismo y mi interioridad y escribir y todas estas cosas como bien chingonas y aún así siento que me hace falta mandar todo a la chingada y decir soy más que eso creo que como seres humanos lo bonito es que siempre nos vamos a sorprender porque no importa qué tan contenidos estamos siempre vamos a a explotar no importa qué tanto explotemos siempre vamos a tener ganas de regresar o sea lo humano va a ser siempre lo indescriptible lo inefable lo imposible de poner en palabras en imágenes en en un récord nunca vamos a poder decir esto es lo que es ser humano ahorita por ejemplo con toda la cuestión de lo que decías hace rato de los algoritmos de inteligencia artificial eso es humano güey o sea ya yo ya logramos trascender nuestra corporeidad güey ya logramos estar en varios lugares al mismo tiempo ya logramos cosas que antes no pensábamos posibles ya lo estamos logrando salud cabrón salud hemos mencionado mucho hemos mencionado mucho África no entremos ya en detalle en eso o sea a ver cómo llegaste ahí qué aprendiste te dio malaria escribiste un libro hablemos de África todo el África es como el como te sabes la historia de Nirvana en Argentina güey de Smells Like Teen Spirit que no la cantaron por mamón cuéntamela siempre hay como una rola de cualquier artista que siempre se la piden y les caga la madre y la sien el clip de Radiohead y así el tapito de Belinda sí 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 pues África ese es como mi opening o sea cualquier en cualquier momento que salgo con una chava y se me ocurre porque a mí se me sale pues en la conversación decir ah sí cuando estoy en África no sé qué y ya ya valí madre o sea ya no puedo hablar de nada más ya no hay como forma de que yo explore otros temas ya África me marcó y ya no hay no hay vuelta atrás qué quieres que te diga güey en cualquier otra entrevista ¿por qué llegaste a África? ay ¿por qué? también por una novia también por una novia güey yo me muevo por el corazón güey por el corazón tengo un tatuaje por la pasión a ver esta es la rosa de los vientos del mapa de la isla del tesoro güey cuando cuando Robert Louis Stevenson que es uno de los mejores escritores güey que existen pero muy bueno cuando era chavo güey tenía una casa de campo en las afueras de la ciudad y un día que estaban aburridos con sus primos el güey dibujó en un papel un mapa y les empezó a platicar la historia de que no es que en esta isla hay un tesoro de los piratas y no sé qué y les inventó un choro pero eran chavitos güey y ya ahí se acaba la historia y dibujó dibujó el mapa con un pues lo que tiene un mapa que es el territorio y la rosa de los vientos y todo pasa el tiempo Robert Louis Stevenson se convierte en un escritor algo que muchas veces no nos dicen es que las novelas que conocemos ahorita se escribían en periódicos y los autores escribían un capítulo cada semana entonces ponían como no es como que se hubieran imaginado la historia desde el principio y tuvieran como el plan de que iban a escribir era como más bien cada semana en su columna escribían una historia y mantenían enganchados a los lectores y entonces el pinche Robert Louis Stevenson ya había escrito este varias de sus obras y llegó un punto en el que ya no sabía qué más escribir y su primo le dice oye güey ¿te acuerdas de la historia de los piratas que nos contaste cuando éramos chavos? deberías de volverla a contar güey y entonces reencuentra el mapa y se empieza a inventar la isla del tesoro que es pues como la novela de todas las ideas que tenemos de los piratas el ojo parchado y el perico y la pata de palo y el tesoro todo eso viene de la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson y él lo que hizo fue utilizar esa historia que había contado cuando era muy chavo para volverla como a contar ya cuando era más más adulto ya cuando era como un escritor consagrado y entonces yo me tatué el mapa de la isla del tesoro aquí en el pecho porque es como mi guía güey me guía el corazón güey me guía la intuición como buen pisis güey entonces yo llego yo llego a África después de que me corta una novia con la cual me imaginaba que yo iba a casarme iba a tener hijos güey teníamos los nombres de los hijos güey o sea me acuerdo muy clarito que teníamos cinco nombres tíos tener cinco hijos pero bueno me corta Angie saludos Angie en donde quiera que esté Angie es la mejor la mejor diseñadora industrial güey neta saludos Angie sí diseña muy cabrón güey muy cabrón bueno Angie me corta después de que se fue a vivir a Alemania y no sé qué y llegó un punto en el que dije a ver yo siempre me he querido África así desde chavito güey África me parecía la cosa más interesante del mundo entonces lo que hice yo trabajaba para craft hacia Oreo y Filadelfia y mamás así lo que dije ¿no? de la estrategia digital o no ¿qué hacías ahí? no hazte cuenta que yo entré a un programa que se llama Growing at Craft que era como de talentos güey y estuve en ventas en mercadotecnia en finanzas y cuando cuando me ponen en un área me ponen toda la parte digital y yo diseño las redes sociales para craft que en ese momento era como no sé güey la gente o sea las marcas no tenían redes sociales era como muy innovador que una marca tuviera redes sociales y les gustó tanto que me mandaron a Brasil a que les presentara a los a todos los directores regionales ¿no? de Venezuela Colombia y cuando estaba en Brasil les digo ¿qué creen? pues me voy a ir a África ya no voy a seguir trabajando para craft y voy a ir a vivirme a África y me acuerdo mucho que Adriana Santa Cruz que es una es una señora de no sé tiene tiene como muchísima presencia mediática ella trabajaba para craft en este en Colombia y me dice no no te vayas a África vente aquí a nuestro equipo de ella tenía Colombia Venezuela y Ecuador me dice vente aquí con nosotros Carlos no te vayas para allá si quieres ayudar a la gente íbamos en un camión me dice vente para acá de verdad no te vayas a África y creo que la hubiera escuchado porque ahorita estaría en Colombia pasándola muy bien pero ella era como ella trabajaba en una agencia de noticias y era como anchor de las noticias nacionales era una persona como muy famosa pero en su en su vida diaria trabajaba para craft y entonces yo renuncio y me voy a vivir a África con la idea de quedarme a vivir para siempre y vendí mi coche y todo y ahora sí cuál era tu pregunta no llegaste ahí llegaste de esta manera a África aunque no queríamos hablar de eso y terminaste escribiendo África sueño de sombras largas lo que quiero saber es eso cómo impacta ahorita en cómo podríamos transformar el mundo cómo podríamos seguir haciendo cosas chingonas hiciste escuelas hiciste cosas quieres que me ponga a llorar ahí te vas hiciste cosas trascendentes o sea lo que quiero es que a ver Carlos necesitamos necesitamos compartir esto sabes o sea creo que tú en donde estás en la mera meca como tú dijiste ahorita del capitalismo de muchísimas cosas desde ahí hemos aprendido y creo que como mexicanos de pronto lo que decías del racismo no toparnos como migrantes pero has estado en muchos lugares creo que has visto de la misma manera que yo y que muchas personas que nos escuchan cómo somos los mismos no importa el idioma no importa el color no importa la nacionalidad no importa nada somos los mismos nos mueven los sonidos las texturas las fragancias los colores qué pedo magia esa es la magia sabes te voy a enseñar algo que nunca he enseñado a nivel público y dame un segundito porque lo tengo que ir a sacar es más voy a mover la cámara te voy a enseñar los manuscritos mira güey cuando yo me fui a África mi idea era como me voy a vivir allá y volviendo a lo que decíamos de los maristas y de Marcelino Champañat y todo esto yo leía mucho la Biblia y creía mucho como en las cuestiones como de pues sí de la ¿cómo se diría? como para cualquier religión un libro sagrado es como verdades ¿no? entonces a mí me gustaba mucho la historia del joven rico del güey que deja o sea que le dice oye yo todo el tiempo he seguido lo que me han pedido que siguiera los mandamientos o la ley pero ¿cómo le hago para para ganarme el reino de Dios? ¿no? y entonces Jesús le dice pues vende todo y dáselo a los pobres y el cabrón dice ay no mames no voy a vender todo güey qué hueva y se va triste ¿no? se regresa triste el joven y se llama la parábola del joven triste no es parábola porque fue fue o sea fue anécdota pero a mí esa madre me cautivó muy cabrón cuando tenía unos 12 13 años porque a pesar de que yo no nací tiene una familia rica güey yo me sentía después de haber ido de misiones yo me sentía pues de manera privilegiada y yo sentía que tenía de alguna forma como cosas que otras personas no tenían y en ese momento para mí desde la fe yo decía a ver si no dejo todo así absolutamente todo para seguir te digo en ese momento yo decía a Cristo pues me voy a hacer pendejo o sea voy a vivir triste güey y me acuerdo muy cabrón la noche anterior a irme a África que leí ese pasaje y me puse a chillar porque dije güey qué cabrón estoy dejando todo por seguir a Cristo pero justamente eso eso es lo más cabrón güey porque estando allá güey fue como o sea ese fue el momento más culmen de mi vida decir güey qué chingón güey ya renuncié a todo para seguir lo que tengo que hacer y todo lo demás fue como mierda 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 o sea esta es la libretita güey que aquí dice o sea estaba en el aeropuerto y un cuate me pone esto güey aquí será tu siguiente libro espero que lo aproveches y me regala esta libreta vacía y me dice quiero que escribas lo que vas viviendo en tu tiempo en África güey y de verdad para mí era como o sea cosas muy raras como los mosquitos que fui matando un día güey y de verdad aquí en la libreta puedes ver los moscos güey cosas muy random güey de lo que yo iba escribiendo de lo que iba viviendo porque decía bueno un cuate me está pidiendo que escriba un libro y no le voy a fallar a ese güey y tengo cosas como qué libros leí cuando estaba allá güey no anotaciones muy ¿qué más? Cortázar ¿qué más hay ahí? Bukowski William Burroughs Alejo Carpentier Sandor Maray Carlos Valles Scott Alexander Arundati Roy güey leí el dios de las pequeñas cosas estando en África güey porque yo la gente allá no hablaba nada de español ni de inglés puro suajil entonces esta libretita güey no era un libro nunca nunca la pensé como ay lo que voy a escribir aquí va a ser una cosa que el que alguien va a leer después lo escribí pensando como pues mi libreta de apuntes güey o sea pegué aquí mi vuelo de Nairobi de Londres a Nairobi cositas así güey o sea incluso por ejemplo hay partes donde está como más exagerado y que viviendo ajá güey estoy aquí todo emocionado ¿no? entonces para mí de verdad irme a África era mi sueño güey en la vida güey era como este momento en donde te digo desde la historia mía de ser un güey que toda la vida creí en Dios y toda la vida creí como que había una misión para mí era renunciar a todo irme a vivir a África dejar todo lo que yo conocía para entregarme a los demás era ese sacrificio güey era ese momento de a partir de ahorita me voy a convertir en un Che Guevara güey en un Nelson Mandela en un Mahatma Gandhi güey o sea de verdad me veía ahorita me da risa güey pero me veía como como ese momento revela de revelación de esos grandes líderes que crecimos admirando ¿no? Rigoberta Menchú este y para para mí era como muy cabrón decir tengo 23 años estoy dejando Kraft estoy dejando la chava la chava que me cortó vendiendo mi coche regalando mis muebles porque a partir de ahorita Carlos va a cambiar el mundo güey sí güey y la neta es que no güey la neta es que fue una pinche o sea fue fue descubrir que que no tengo nada especial güey que no hay que no hay nada que me haga diferente a los demás que la primera persona con la que platiqué tenía una historia más chingona que la mía que no que no había como nada que o sea que por más que mis intenciones fueran como muy profundas y muy nobles no importaban o sea la gente la gente me trataba como ah pues que chingón que estás aquí yo creo que cuando empecé a escuchar y darme cuenta que mi historia no era especial no querer contar tu historia sino escuchar la de los demás sí y también como ni siquiera tener que contar mi historia o sea había cosas que yo me había creado de o sea con mis cuates de la Ibero si yo decía que estaba trabajando en craft todo el mundo decía güey no mames que chingón güey lo estás logrando you're making it pero en África decías craft y la gente es que ni siquiera saben que tiene no hay no hay un contexto que te dé significado ahorita ¿dónde estás encontrando el el significado de ti de lo que haces la misma pregunta otra vez no es que me interesa tienes un drive muy particular no o sea creo que eres un curioso y un explorador natural o sea África Cuba Estados Unidos y creo que quiero que encontremos o que me que me compartas todavía más como como sí como que te despierta ¿sabes? sobre todo ahorita o sea yo veo ahorita que estamos sumidos en una oscuridad no decidida por la mayoría y la luz está en nosotros ¿sabes? no por ser acá Pachamamoso o Star Wars o lo que sea pero neta la luz está en nosotros vato ¿sabes? si tú me compartes a mí y si logramos este rizoma de ideas de creación de inspiración creo que ahí vamos a poder topar ese cambio que ahorita y que siempre ha parecido muy difícil empieza en uno cuando me preguntas ¿en dónde estás güey? y te dije pues te abrazo es que el pinche abrazo es una mamada el abrazo es muy mexicano ¿sabes qué pasa que el abrazo no existe en Europa y no existe en América el abrazo es la posibilidad de que te clave en un puñal todas las formas en las que nos relacionamos con otros tienen que ver con la forma en la que no queremos relacionarnos con otros el saludo así güey el waving el qué onda es demostrarle desde lejos que no traes armas así el un el darle la mano a alguien es decir no tengo no tengo una intención de lastimarte güey el pinche abrazo era donde te clavaban un puñal en la espalda güey y te morías y nadie se daba cuenta de que te habías muerto con lo que acabas de decir del puñal que es para ti no ser zombie no ser zombie es querer ser zombie los zombies han entendido el valor de la cooperación el valor de la comunidad yo aprendí muy cabrón a ser zombie cuando viví en África güey en África no hay un no hay un pedo individualista güey o sea es como te mueve una pinche corriente güey que no no puedes o sea de verdad no te imaginas güey como te mueve una madre que te trasciende muy cabrón güey doctor Baba John y yo sé güey esto suena muy pendejo pero me vale madre doctor Baba John es el güey que me hizo unos cortes en mi brazo güey y ese güey tenía como la pinche magia güey cabronamente incorporada güey le vale madre ese güey vive fumando mota güey y vive con su abuelita güey y su pinche hijo ese güey su su primer hijo es un babuino o sea el güey tiene un hijo que es un animal y viajamos como tres días hasta llegar a su casa con siete esposas con treinta hijos con un chingo de tierra y cuando cuando me cuando me estaba haciendo como sus pinches madres me decía güey es que tú si escuchas lo que la la vida tiene que decir a través de las plantas porque las plantas no tienen un sistema racional de entenderlos güey ni los hongos ni la ayahuasca ni el peyote ninguna puta pinche planta nos va a decir las cosas de manera directa güey te los dicen a través de una destilación güey lo que tú entiendes a través de eso entonces si yo tengo que decir no estoy ahorita güey estoy en la casa de Baba John dime ahorita antes de despedirnos qué te hace sentirte vivo va la luz güey qué es eso güey el 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 buscar lo que lo que te mueve güey o sea no no sé qué me mueve güey pero pero sé que me mueve como mosca güey yo soy ir a mosca ahogándome en una alberca vacía me mueve la luz esa W que hay atrás de ti güey un pinche we are not zombies la luz atrae me despierta la luz así también Ramiro claro güey claro por eso quería que platicáramos te agradezco un chingo neta el platicar el coincidir el que podamos crear esta pinche energía digital sabes a partir de que tú estás en otro lugar yo también en latitudes súper diferentes pero nuestras latitudes creo mucho en ello creo que neta güey tengo un chingo de abrazarte cabrón cabrón yo te quiero abrazar güey yo soy un cabrón que beso que abrazo que me vale verga lo digo con mucho respeto el COVID y demás pero lo más fuerte para mí ahorita es la vitamina D del sol y la vitamina H de ser humanos cabrón sabes de podernos abrazar y coexistir y escucharnos y pinche poder romper todo el pedo que ahorita nos están diciendo que no podemos romper sabes y eso es el conocimiento cabrón todo todo lo debemos de cuestionar y güey vamos lo dijiste tú hace rato vamos a compartir lo que tú escribes en la librería no zombie y tú eres un chingón y tus letras tus palabras deben de ser escuchadas y resonadas por todos y desde ahí empecemos a construir te agradezco un chingo güey este espacio la plática y sigamos haciéndolo muchas gracias por ser uno zombie por inspirarme a mí y a todos de este lado para que sigamos haciendo esto y hay que seguir contando historias estamos vivos estamos más vivos que neta cabrón pinche nunca aunque lo estamos haciendo a través de la pantalla pero lo estamos haciendo sí güey estamos más vivos que nunca para mí eso es lo más cabrón yo en Afrika me estaba muriendo pero ahorita tengo que vivir güey pinche Carlos a huevo cabrón güey qué chingón güey chingón 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 Gracias por ver el video.